Estoy perdiendo la razón, estoy entrando en conmoción Y tú estás como si nada, mirándome de tu ventana Y hasta abuelo de castigo, párame la pinche puerta porque tengo un chingo de frío Aún recuerdo aquel abril, que en el mar que yo te vi Nos acercamos, nos miramos y al instante comprendí Que me traigías, ganchateate pa' dime tú Arrastrando siempre, arrastrando la cobija No me cuentes como un perro callejero Queremos buenas familias, no provejo Ya no voy a conformarme con un beso Y si tú me sigues dando solo eso, voy a nombrarte Mi árbol oficial Ha llegado el momento de ponerlo hasta aquí Tú me abres y yo entro, o me voy lejos de aquí Como siempre, galletando el pavimento Arrastrando siempre, arrastrando la cobija No me cuentes como un perro callejero Queremos buenas familias, yo no provejo Ya no voy a conformarme con un beso Y si tú me sigues dando solo eso, voy a nombrarte Mi árbol oficial Mi árbol oficial Cachetando el pavimento Mi árbol oficial Aquí viene a gusto con los compas de RMX Música